Maquita el muerto te va a meter la pinga, después dirá se cancela papay. No, no, si yo la cago, normal. Yo planto pleito. Ahora vuelvo para reclamar humildemente mi VIP. Así la vergüenza no recaerá más en mi memoria. ¿Puede Cher? Concha de tu madre, amigo. Ahora hoy no lo jalo. Ah, concha de tu madre. No te gusta, no es bonito que te denieguen, ¿no? Si lo jalo, lo mato. Hoy no se retrocedió, m***a madre. Gentita, me va a jugar a puñete. ¿Qué fue, Maquita, mis últimos VIPs para siempre que fue? ¿Ganaste? Yo creo que sí, porque con esa VIP nadie pierde ya si perdiste. Eres un completo guano y no hay remedio. Dime, ¿perdiste? ¿Ah? 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 ¿Perdiste? No perdí, no perdí. Tranquilos. Tengo una estrategia. Me va a matar, m***a. Malcriado, m***a. Malcriado, m***a. Que es el mejor puño de Sudamérica. Salmaca. Hola, sobrino hermoso, mi chiquito, mi culoncito precioso. ¿Me extrañaste? Sí, soy tu tío. Vengo a decirte que no dejo de pensar en ti. Y en el día que te hice mía, mi amorcito, cara de pobo hermoso. ¿Te acuerdas cuando me decías no, tío? Por ahí no. Me duele y te besaba la espalda. Y me conozco de nuestro tuyo y tu afuera. ¡Cállate, oy! ¿Te acuerdas mi McAllister? Obviamente eso lo diría a un trambollo claro que yo no soy. No hables así. Te voy a banear, huevoyo. Mucha huevada. Atrás, 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 atrás. Ya sé por qué estás perdiendo arriba, hermano. ¡Oh, chapa, chapa, chapa! La ruta, hay chapa, la ruta. Vigila, vigila. Si la atras y la pescas, pero va a salir abajo, estoy seguro. Matemáticas, hijo, matemáticas. ¡Hasta el huevo, gente! ¡Mira, pelo, qué hace este gran p***! ¡Baken, baken, baken! Mucho dura, o mucho. Déjame ese, déjame ese, déjame ese, déjame ese. No tengo manera, hermanito. ¡Hazme campo, pelo, hazme campo! ¡Mira, este ursa de p***, don! Putetas sí son la cagada, gente. ¡Habla todavía esa descarada de p***! ¡Habla, huevón! Que hemos tenido que matarlo tres, dos veces al chado. En fin, su X de p*** hasta el culo. ¡Halo y le mete X arriba, huevón! No he perdido línea, huevón, he gankeado arriba dos veces, huevón. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Que he perdido línea, hermano. Y si me han roto la torre, es porque he estado gankeándoles a ustedes, huevón. No, 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 no. ¡Uy, vete a la mierda de hermano! De verdad, yo no sé quién es el offlineer, causa. Puta, ¿cómo se quejan, huevón? Mi Kunkka no tiene nada y a mi me echan la culpa p***a de su madre Juega p***a Gente creo que me va a ver una peli Ya me llevo al pincho gente Mira p***a estas conchas sus mares La misma c***a que la anterior Dota Cuando recién me percato juega este hijo de p***a Hasta tengo tres carnesitas hermano Voy a almorzar nomás gente con su respeto gentita O sea tu te pones a comer y el otro no puede Pero no es normal hermanito pero si esta fedeando hermanito Sabes cual es lo peor hermanito que estan escuchando mi stream huevo Eso es lo peor huevo El chupapinga del ursa esta escuchando mi stream en vez de farmearlo Josep le solto unos verdes al Maka Maquipa te dije el muerto te va a meter la tula ¿Qué ocurre 322? Le solto unos verdes al Maka Maquipa siempre que te saquen hulje en contra Saca tu anda y desvuelta a hulje del hulje Porque le cancela los huljes con su tumba Maquipa tan versátil Eres el dios de la multitarea Mi faraón se compara a tu lado Comes Atras atras hermanito atras ursita Reflexiones Orientas Hulaneas Fedeas Hueveas Embarraneas Troleas Sonceas Todo eso al mismo tiempo sin mencionar las hemorroides que debes de estar zancando Así como la diabetes y el colesterol Pero tranquilo Maka nadie vive para siempre Dale, dale ursita Adelése Pega Atras 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 No te pierdas al Maka 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 Y yo soy el animal, gente. Yo soy el animal con gente, ¿no? Yo tengo gente, pe. Y soy animal. Este es animal y burro encima. Encima triste el concha de su máquina. Yo no les digo ni pincho, pero qué hocico que tienen para criticar estas cagadas, ¿no? Majita, estoy contando hooks fallados 5. X del conca fallada 5. Van empate. Mi curia es una mierda, se ha muerto. Mi curia es una mierda aún, se ha muerto en la cagada. Ya no voy a decir nada, gente. ¿Qué le puedo decir al computador? Majita, una pregunta. Hace días vi una foto de lengua en Discord. Y te pregunto cómo hiciste para poner el QR de tu llave en tu lengua. Es una aplicación, hermano. ¿Has visto estos chips que te ponen en la cabeza? Hay una aplicación de BSP que me pongo a poner el yape en la lengua. Es como un tatuaje, hermano. Un Majig-Nyong bajo PX-0 le solto unos verdes al Maka. Esa misma aplicación utilizaron en la carne de la beba confirmada. Seguramente la bebita también está en el último de la moda. ¡Retraccedan! ¡Retraccedan un poco! ¡Retraccedan un poco! No tengo maná como para sacarte ¡No tengo maná como para sacarte! ¡Ay! ¡No me forcees! ¡P! ¡Concha tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me forcean? ¡P! 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 ¡De su máquina! ¡Váyanse! ¡Déjenme morir! ¡Váyanse! ¡Déjenme morir! ¡P! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh, la veta de la mierda! Sólo con visión y con wards la hacemos, güey. ¡Solo con visión y con wards la hacemos, güey. ¡Esta 해cha Dolphin no juega bien, güey. Tenemos que esperarlos, hermano El Urso no tiene BKB, hermano ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡La tumba! ¡Vamos, mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Romper medio! ¡Estos gobernadores no hacen nada! ¡Vamos! ¡Sin flutufo! ¡Vamos! 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 ¡Méchatelo! 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 ¡La vea! No tenía daga, no tenía daga, ya había daga para matar al Shadunfim. ¡Rompa, tiene Roshan! ¡Rompa, tiene Roshan! ¡Adelante, adelante! ¡Rompe la tumba! ¡Rompe la tumba! Que... ese Usa es una... mula, eh. ¡ÓBREA DE TODOS, ¡HU-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! LITERAL HERMANO LA CAQ ES EL SACE 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 VAMILES Oh, reporten esa usa de mierda, hermano No saben qué está, weón Oh, no sé en qué está Es una tremenda mierda, weón No tiene BKB, la cagada, weón Minuto cuarenta y no tiene BKB No sé para qué saca esa yacha cochina, mano Y yo soy la caca, pe Todavía dice que es un bruto con gente Con chatumare, weón Ah, entonces el otro animal es Entonces métele flamer al otro, weón Dasu, mano, la cagó el das, hermano ¿Qué chucha hacía ahí? No lo sé, mano Pues no puede salir a desguardear Cuando están todos vivos, pe, mi barrio Y estamos uno menos, pe Imposible, hermano, estás ahí mal, weón Mira esos barcos, pe, mi barrio Mira este conchazo, madre, mira esos Mira esos barcos que me arranco la ping, no No me echamos, no me echamos No me echamos, nos van a sacar la, no me echamos Hay dos que pegan mucho Y no hay alabardas Y no hay, no hay, no hay mierda Yo salgo, yo salgo Ursa, regresa, regresa, regresa Retrocede Para tomar impulso Ursa, regresa Al toten, mierda La torre, hijos de puta, la torre Agradecido con el jefe, hermano Ahora decido con el Oye, nadie va a venir a romper, hermano Miren estas cagadas, hermano El único cojudo, hermano Váyanse a la mierda, hermano Ya fue, hermano Retrocede, revivió Habla bonito, cojudo Qué chuchazo trae tu viejo Tu viejo calato, hermano Se la cacha a tu tía Eso es lo que no sabe, huevón Ay, ay, qué rico Hermanito, yo hace rato Tenía mis sitencitos, hermanito Estoy esperando a que el Ursa saque BKB, hermano Hasta todavía tiene BKB ¡Ursa! ¡Cetro y Char! ¡Cetro y Char! ¡No hay más! No muere ¡Está atrás con su barrio! ¡Está atrás con su barrio! Se murió esta caca Perdimos el Dota, gente Este es un bruto, hermano No está haciendo el propósito este idiota, hermano Ya fue, gente Ya fue, gente Perdimos el Dota, gente Al propósito, gente Traiganme a mi, policía, hermano Que este es un robo, hermano Que rompan nomás Me echamos paso Ya perdimos, hermano No vamos a aguantar Por un vez de solto Unos verdes al Mata Se acaba el sueño, Makita Ahora te van a romper el Anacleto Ahora te van a romper el Anacleto Bueno, lucho Perdimos el Ras ¡Makita, terror! Le solto unos verdes al mapa. ¡Makita, buenas noches! Publico presenta de antemano un saludo cordial con todos.